La actitud cristiana hacia los demás. Otra cuestión que se ha presentado hoy en nuestro tiempo y está causando problemas a algunas personas en diferentes organizaciones es el área de que algunos psicólogos definen como un ajuste en actitudes. Para nosotros, esto es algo más que un problema psicológico. Es un problema espiritual que puede ser más profundo de lo que se presente a lo exterior. Es un problema acerca del perdón. Ahora, déjeme leerle algunas líneas de una carta que un hermano supervisor envió al supervisor general años atrás, cuando recientemente la iglesia estaba pasando por problemas de división. El hermano escribió, estoy muy preocupado respecto a la actitud mental de algunos de nuestros laicos y ministros. Qué bello que se está desarrollando en ellos contra algunos de los hermanos que son parte de la oposición o de la iglesia anterior. No tenemos lugar nosotros dentro de la iglesia de Dios para tales actitudes mentales de tal naturaleza que puedan inquietar los santos y que siempre se diga lo mismo que declararon nuestros antepasados de nosotros. ¿Podrá la iglesia de Dios ser llamada la iglesia del amor? Permítame agregar a esta declaración que a menos que perdonemos a los demás, nosotros tampoco seremos perdonados. Hay miles que todavía no han regresado a la iglesia de Dios. Hay muchos hoy en este tiempo que posiblemente lo hagan si les mostraremos un espíritu de amor y aceptación. No estaríamos donde estamos hoy debido a nuestros propios méritos. Todo lo que hemos logrado ha sido por la gracia de Dios. No tenemos derecho alguno a manifestar la actitud de que tú no tienes nada que ver con nosotros. Otros pueden asumir tal actitud, pero no nosotros la iglesia de Dios. Si usted recuerda, el apóstol Pablo fue en una ocasión el enemigo más amargado de la iglesia de Dios y probablemente él llegó a ser uno de los candidatos que usted dijera es imposible que él un día llegue a ser miembro, mucho menos ministro dentro de la iglesia. No obstante Dios, Dios cambió las cosas y la sigue cambiando al presente. Algunos de nuestros enemigos más amargados podrán llegar a ser nuestros ayudantes más devotos. Su manera de actuar hoy en contra de la iglesia y en contra de nosotros solamente debería llevarnos a nosotros a nuestras rodillas, orando y pidiéndole a Dios que tenga misericordia por ellos. Sería trágico si ellos no resolvieran tal conflicto con Dios. Es nuestro deber no tener nada contra ellos en nuestros corazones. Amados, como la iglesia de Dios, parémonos firmes con nuestros brazos y corazones abiertos y saturados de amor hacia ellos, siempre tratando de sacar tantos como nos sea posible fuera de las llamas del infierno. La hora es demasiado avanzada como para dejar que el espíritu de resentimiento y venganza nos robe de las bendiciones eternas. Espero que este pequeño mensaje haya sido de bendición a tu vida. Dios te bendiga.